Se trata de Andrés Páez, Benalcázar, representante de Pichincha, por creo, vocal de la comisión. El 29 de mayo del año 2008 por 888 millones, el 16 de julio del 2010 por 858 millones y el 26 de abril del 2012 por 1.480 millones. Estos compromisos de pago rezan textualmente en su texto de que están destinados a sufragar la deuda que mantiene el Estado con la Seguridad Social por el aporte del 40%. Por lo tanto, estos compromisos de pago tienen que ejecutarse. No basta con decir simplemente que no hay deuda. Hay documentos firmados que avalan los derechos de los jubilados y de los afiliados que son los únicos dueños del patrimonio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no porque yo lo diga, sino porque así reza en la Constitución. Para corregir algunas distorsiones que se han dicho respecto del origen de la aportación del 40%, hay que mencionar que fue en 1942 cuando se dictó la Ley del Seguro Social Obligatorio y allí se estableció por primera vez ese aporte del 40% para superar lo que en 1937 se había establecido en un primer balance actuarial, es decir, un déficit que ya se advertía desde 1905, que es en donde se inició la primera prestación de jubilación en favor de los telegrafistas. Esto significa que ya para la década de los 40 se había establecido que no era sostenible financieramente ese sistema y por eso el Estado debía contribuir para que eso suceda. Allí el origen del 40% del aporte. Hecho que además se corrobora con la actual Constitución, que en su artículo 371 claramente dice las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadores, con el aporte de las personas independientes aseguradas, con los aportes voluntarios de los ecuatorianos y ecuatorianas domiciliados en el exterior y con los aportes y contribuciones del Estado. Esta es una norma que tiene rango constitucional y no puede ser menoscabada por una ley secundaria. ¿Para qué sirve este aporte? No para pagar las pensiones de mañana, porque para eso hay liquidez. Este aporte sirve para que el fondo de pensiones, que es el más importante de la ley de seguridad social, se capitalice, de manera que cuente con recursos suficientes para atender las obligaciones futuras de la seguridad social respecto de sus afiliados. Máxime si se considera que cada vez hay un mayor número de jubilados y que el ritmo de crecimiento de los afiliados no es el mismo. Si se descapitaliza este fondo, se ponen en riesgo las dos prestaciones más importantes de la seguridad social, que son las pensiones jubilares y el seguro de cesantía. Por eso hemos insistido en la necesidad de que se mantenga el aporte del Estado en la forma que está concebido en la legislación actual, de forma que mañana no se pueda aludir el hecho de una inexistencia de una norma secundaria para no cumplir con eso, lo cual simplemente provocaría una descapitalización de ese fondo y un grave problema social para los beneficiarios de las jubilaciones y de los beneficios de cesantía. Claro que ahora hay liquidez para atender las pensiones, nadie dice eso, pero si es que no hay una capitalización, ese dinero progresivamente se irá agotando y en un momento determinado no tendremos con qué sufragar esos gastos. Ahora bien, aquí está el oficio del Ministerio de Finanzas, que me escuche bien el país, 2 de abril del año 2015, 2 de abril del año 2015, dirigido al BIES, diciéndoles que compren 40 millones de dólares en bonos del Estado. Aquí está el documento. 40 millones en bonos del Estado que el IES va a comprar a quien le debe dinero y que ahora resulta que dice que no le debe. Estas negociaciones son las que el país tiene que conocer porque se le sigue al Seguro Social contando como la caja chica y ahora con esta nueva compra de 40 millones de dólares en bonos del Estado, evidentemente se favorece la liquidez del gobierno, pero no se produce el mismo efecto en las arcas de la seguridad social. Descapitalizar al IES es simplemente herirlo de muerte, como es también el no entender que al año 2015 hay un déficit de 964 millones en la prestación de salud y ese déficit también tiene que ver con los 1.749 millones que están determinados como deuda del Estado con el Seguro Social por prestaciones médicas exclusivamente conforme se lo acredita por parte del propio director ejecutivo del IES que el día 9 de marzo del 2015, es decir, hace apenas un mes, le comunica a las autoridades del Ministerio de Economía y de Finanzas del país la existencia de la deuda, le hace, esto es transcripción textual de la deuda que el Estado mantiene con el IES por atenciones médicas prestadas a los jubilados del Seguro General obligatorio, esto no es invención de nadie, esto está en documentos oficiales del propio gobierno y el IES ahora dice que no le debe, que el Estado no le debe nada y viceversa, el Estado dice que no le debe nada al IES, no es verdad, esto está documentado y está establecido de esa manera, pero no es el único tema de estas reformas. También quiero advertirles que a última hora, sin que haya mediado debate alguno sobre este particular que voy a mencionar, se introducen reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, lo cual es inconstitucional, porque no versan sobre la materia respecto de la cual se presentó el proyecto de ley y se modifican dos artículos de la Ley Orgánica de Servicio Público, lo cual riñe no sólo con la Constitución, sino también con la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y esos dos artículos tienen que ver con la mensualización de la décimo tercera y décimo cuarta remuneración, estableciendo un esquema de voluntariedad, es decir, que quienes quieran que les paguen mensualmente estos rubros, que así lo hagan, revisen ustedes el informe de mayoría de la Comisión y no pierdan de vista las estadísticas que están en el informe de minoría. Y aprovecho, señora Presidenta, para pedir que Secretaría distribuya también el informe de minoría, porque es un informe que no porque sea de minoría no tiene por qué ser distribuido. En una ocasión anterior no fue distribuido, en esta ocasión expresamente solicitamos que se les entregue a los legisladores también esa información. Pero regresando al tema, revisen el informe de mayoría y vean ustedes qué se dice, que los trabajadores y en este caso incluso los servidores públicos podrán pedir que se les pague mensualmente lo del décimo tercero y la décimo cuarta remuneraciones. Pero no se dice qué va a pasar con lo anterior, supongamos que lo pide el próximo mes, mayo, qué va a pasar con los rubros que corresponden de enero a abril. Supongamos que lo pide más adelante, en octubre, qué va a pasar con los meses anteriores, queda en el limbo. Esa es una reforma que va a resultar no solamente impracticable, sino además perniciosa y gravosa para los trabajadores, porque llegado el mes de diciembre, donde tienen que hacer una serie de gastos como todos los hacemos, desgraciadamente no contarán con esos recursos y evidentemente, claro, van a tener más liquidez ahora, pero esa liquidez de ahora les provocará una falencia, una carencia cuando les corresponda cobrar eso en el mes de diciembre. Sí, señora presidenta, termino con esto. Límite de las utilidades. El último inciso, el 328, dice que se pueden limitar utilidades solamente en las empresas del sector estratégico. Eso no dice la oposición, eso dice la Constitución y lo que nosotros exigimos es que se cumpla con la Constitución, porque no se puede entender que por un lado se pretenda limitar las utilidades de un grupo de trabajadores y por otro lado haya una generosidad tan extenuante con los recursos del Estado que se entrega un millón de dólares de donación para poner un juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas son las inconsistencias que nosotros hemos reclamado al interior de la Comisión y que pedimos que sean revisadas, pero para la historia de la ley dejamos establecidas nuestras objeciones con la asambleísta Cristina Reyes en el informe de minoría para que el país conozca que efectivamente hay estas reformas que son regresivas, que son lesivas de derechos fundamentales de los trabajadores y por supuesto que comprometen el futuro de la seguridad social y de sus fondos más importantes. Gracias señora presidenta. Gracias asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Fausto.